Y ya comenzamos con esta una de mis secciones favoritas que es hazlo tú mismo y me gusta porque no solamente construyes algo especial con tus propias manos sino que reutilizas cosas y eso es bien importante para este mundo. El día de hoy quiero presentarles a nada más y nada menos que Arely Mendoza. Bienvenida. Hola. Y nos visitas de parte de Bajo Susalas, un lugar de refugio AC. Así es, es un placer como siempre estar en este lugar y bueno también traerles algo diferente a lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces hoy ya siguiendo con la temporada de Navidad. Ay, me encanta, porque nunca, nunca es demasiado temprano para hacer cosas de Navidad, ¿no? Así es. Estar preparadas y nos vas a enseñar a hacer este increíble mono de nieve. Así es. Así es con cosas que vamos a tener en casa y si no lo tienes en casa son súper fáciles de conseguir y muy económicas. Muy bien, platícanos cuáles son los artículos que vamos a usar. Bueno, un vasito de unicel de estos pequeñitos que le usamos para el helado. Ajá. Un marcador, algunos listones para decorar, como ves aquí, una bolita de relleno, un pompón pequeñito para la nariz. Y bueno, yo usé para el gorrito de este muñequito un calcetín que ya esté viejito, que ya no tiene par, que por ahí ya no ocupes, así que yo estoy segura. Solo por la vida. Claro, estoy segura que por ahí debe haber alguno, así que vamos también a ocupar. Un calcetín, vean nada más qué elementos tan sencillos y lo que nos va a quedar transformado en este mono de nieve. Así es. ¿Cómo empezamos este mono de nieve? Mira, lo único, lo único que vamos a comenzar a hacer, que es un poquito a lo mejor más, más complicado, es el gorrito. Lo único que vamos a hacer es cortar nuestro calcetín más o menos a la altura que, que, que está aquí. Ok. Antes del talón. Y entonces cuando lo tengamos ya cortadito como, como este, lo único que yo hice fue atar un listón aquí arriba. Ok. ¿Ya viste? Para hacer, para hacerle el moñito aquí. Y entonces nos quedaría más o menos así. Ajá. Lo vamos a doblar de abajo y ya a la altura que le quieras dar, ¿no? Entonces esto es lo primero que tenemos que tener. El gorrito ya listo para que al final lo podamos. Se lo ponga. Y ahí vamos a poner el relleno. Así es. El relleno yo lo puse para que, para que se vea un poquito más bombachita la cabecita. Ok. El muñequito. Se ve más coquetón, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí y lo vamos a dejar por aquí para que al final lo podamos colocar. Perfecto. Te parece bien. Entonces, ahora sí ya para comenzar con el vasito y la carita del, del muñequito, yo primero hice la carita que es simplemente dos, los dos ojitos. Súper fácil, ni siquiera tienes que saber dibujar tanto. Y una sonrisita aquí abajo. Bien sencilla. Vamos a estar listos, ¿no? Muy bien. Porque todo lo demás lo vamos a hacer con los listones que tenemos. Va. Lo que sigue es, vamos a poner la naricita, un pomponcito. O un botón. O un botón. O un pedacito de fieltro. Haces un triangulito. Lo que quieras en realidad ponerle. Si no encuentras un pomponcito, pues lo que sea. Un botoncito o algo así. Y vamos a tener básicamente la carita súper terminada. Bien fácil. Y ya lo que nos queda es decorarle. Puedes conseguir un listón un poquito más navideño o algo que combine con lo que tú estás haciendo en casa con los colores que has decidido para esta temporada de Navidad. Y bueno, mira. Bien fácil. Solamente puse un puntito de pegamento caliente. Y vamos dando la vuelta. Puedes asegurar con otro puntito más para que no se te safe. Ok. ¿No? Y este es como la bufanda. Así es. Ahora también podrías, si tienes por ahí algún pedacito de fieltro o algo que te sobre, pues también puedes hacerlo. Le cortas un filito, una telita, un mantel, un arco, ¿no? Y va a estar listo, ¿no? O a lo mejor del mismo calcetín. Claro. Lo que te sobró. Puedas ponerlo y terminamos la bufandita de este lado atrás para que no se note el pliegue. Y bueno, este listoncito recuerda que es el que vas a estar ocupando para el gorro. Y yo todavía te atrás un hilito dorado que es el que estamos viendo aquí arribita del gorro para que lo puedas colgar en el árbol o hacer una serie de varios. Claro. De diferentes colores. Claro. Con todos los calcetines que pobrecitos pierden su otra mitad. Así es. Es verdad. ¿Dónde quedaron? No lo sé. Pero ahora van a tener un nuevo propósito. Un uso, ¿no? Y lo colocamos y vamos a estar súper, súper listos, ¿no? Mira qué padre. Súper fácil, rápido, reciclas y además vas con tus propias manos. Así es. Y ya si te quieres poner muy creativo, le puedes echar aquí un dulce y lo regalas, ¿no? Y va a estar súper listo, ¿no? Está listo para tu decoración. Ya vio, reutilizamos el vasito de unicel. Así es. Y la calceta abandonada por ahí. Así es. Y decoramos con ella. Es todo lo que necesitamos. Ya si tú quieres, pues puedes personalizarlo con algún botoncito o algo más, pero ya es al gusto de cada quien. Y platícanos, ¿cómo estas manualidades ustedes enseñan en Bajo Sus Salas un lugar de refugio, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es, aparte de poder proporcionar un lugar para que la gente se pueda sentir segura, amada, apapachada un ratito. También proporcionar un lugar en donde ellos puedan sentirse útiles y que sea para que puedan llevar algo también a casa, ¿no? Porque las familias llegan ahí a comer y todo esto, pero ¿qué más se pueden llevar? A veces llegan un poquito apachuraditos, ¿no? Porque no sienten que ellos pueden ser útiles para algo. Entonces, en los talleres podemos ayudar para que ellos se sientan útiles. Les damos algunos talleres de manualidades como estos y ellos pueden estar también trabajando junto con nosotros en este lugar. Está padrísimo. Si alguien tiene la intención de ir, de sumar, de decir, ¿sabes? Me encanta hacer manualidades, yo quiero ir a enseñarles. ¿Se pueden apuntar? Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos en Huejotzingo, pero si tú quieres ubicarnos, visitarnos, tenemos nuestros teléfonos que están en pantalla y también nos puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook, en Bajo Sus Salas, AC Huejotzingo. Entonces, si tú quieres visitarnos, ir a ver qué estamos haciendo, también puedes apuntarte para enseñar o ser un donador activo en esta asociación, eres bienvenido. Muchas gracias por enseñarnos y sobre todo muchas gracias a ustedes por todo el trabajo que están haciendo y porque están compartiendo de su tiempo y de las cosas que tienen y están impactando muchas vidas. Así es, esto es lo realmente valioso, poder compartir lo que tenemos y si Dios nos está dando a nosotros, ¿por qué no compartirlo con los que más necesitan? Estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Y a poner manos a la obra, ya sea aquí o activos en Bajo Sus Salas. ¡Gracias!